Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Lorena Díez, soy artista plástica egresada del Instituto Departamental de Bellas Artes y tengo una maestría en museología, actualmente coordino el proyecto de la Supursal CLO. Es un nuevo proyecto en Cali, existe hace un año y medio en la ciudad, abierto al público, de manera gratuita, de lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde. Es un proyecto que tiene tres ejes de trabajo. Uno es que estamos levantando investigación sobre arte contemporáneo, de finales de los 70 hasta ahora. Estamos conformando una pequeña colección de arte contemporáneo con énfasis en Cali y el Valle del Cauca por el momento. Y tenemos un espacio de exhibición que es la sala, a la que queremos invitar que conozcan. Es el espacio que va a extender como la primera mirada a todo el Pacífico colombiano y a lo que es la extensión del litoral. Es la segunda muestra que hacemos en el año con el énfasis en Cauca. Esta muestra tiene a tres artistas invitados, tres jóvenes artistas egresados de la Universidad del Cauca, Jason Correa, René Barona y Alexandra Chávez. Fue un proyecto que realizamos de manera conjunta con Jim Van Cujen y Guillermo Marín, profesores de la universidad, que actualmente están impulsando la novena muestra de Para Verte Mejor, que es una propuesta que reúne diferentes expresiones del video en Popayán. Estará justamente del 25 al 27 de noviembre allá, abierta. Y por eso quisimos enlazar en el mismo momento los artistas que han estado exponiendo en estas distintas versiones. Y en este caso están en la sucursal. Es una muestra de tres artistas que involucran el territorio y el cuerpo dentro de su investigación. Y justamente este sábado queremos abrir el espacio de 4 a 6 de la tarde para que nos visiten y puedan tener la opción otro tipo de gente que fuera de sus horarios laborales conozcan el proyecto y la sala.